Buenas tardes. La verdad que esta tarde es la tarde en la que más vergüenza he pasado por ser diputado de esta Cámara. Y lo digo porque, bueno, lo primero por los grados de hipocresía que vamos a vivir. Existe un acuerdo político en el que han participado el PP, Ciudadanos, el PNV, el PDCAT y el Partido Socialista que ha traído como resultado este informe, que es el informe de la vergüenza, que es un informe que viene a traer a esta comisión una propuesta de proposición de ley o de resumen de la proposición de ley, supuestamente con el acuerdo de las personas que lo firman, en el que se van a violar nuestras obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. En concreto, el protocolo facultativo DESC que nos obliga al cumplimiento de los dictámenes emitidos por el Comité DESC de Naciones Unidas. Nuestro Estado ha sido condenado por violar el derecho a la vivienda y los grupos de esta Cámara aprobaron cumplir ese mandato. Pero, desgraciadamente, cuando ha llegado el momento de legislar, hemos visto nuevamente como se impulsan procedimientos sumarios, es decir, procedimientos donde se restringe de forma radical el derecho a la defensa, en primer lugar, violando el derecho a un juicio justo, en una materia tan sensible como es la materia de vivienda, como es la inviolabilidad del domicilio, y al mismo tiempo nos encontramos como no se garantiza la alternativa habitacional, como es una obligación que demana de las observaciones generales del Comité DESC de Naciones Unidas y de los dictámenes que han sido emitidos por este Comité, de las recomendaciones recientemente emitidas por este Comité y de la reciente cautelar que paralizaba un desalojo forzoso de una ocupación sin alternativa habitacional y que ha sido paralizado recientemente por una cautelar del Comité DESC de Naciones Unidas. Esta proposición de ley no va a solucionar ningún problema porque el problema que existe en este país tiene otro nombre y se llama acaparamiento, se llama uso antisocial de la propiedad que está siendo ejercido por los fondos buitre que están haciéndose con el espacio en nuestras ciudades, garantizando que se sume de forma artificial el precio de los alquileres y el precio de las viviendas, en perjuicio de la población de nuestro país y al mismo tiempo elude una cuestión central que es que existen 83.000 hogares en este país que eso significa en torno a 300.000 personas en una situación de emergencia habitacional, de posesión en precario y frente a esa situación de vulnerabilidad y de emergencia social la respuesta que se da desde esta Cámara es amenazar con el uso de la violencia contra la población vulnerable porque he de decir que cuando se habla de desalojos forzosos estamos hablando del empleo de la violencia del Estado y eso cuando hablamos de la violencia legítima del Estado hay que ser muy prudentes a la hora de utilizarla y parece que sus señorías no han estado nunca en un desalojo ni saben lo que eso supone parece que sus señorías no son conscientes de lo que supone para la población vulnerable de este país en estos momentos encontrarse en una situación de posesión en precario en la que no sabes si mañana van a romper la puerta de tu casa y te van a sacar a la calle por medio de la violencia sin que tengas garantizado una alternativa habitacional y esto es un auténtico crimen en un país donde existen el 20% de las viviendas vacías de Europa donde 3 millones y medio de viviendas vacías están en nuestro país en estos momentos vacías y abandonadas y se ignora además que esos fenómenos de los que nos hablaba la portavoz de PDCAT esos fenómenos de narcopisos, trata de personas y demás se producen fundamentalmente en los pisos vacíos y abandonados de los fondos buitres en las ciudades y que ese tipo de prácticas delincuenciales así como el no pago de las rentas el no pago de la comunidad, el no pago del agua que se produce por parte de las entidades y los fondos buitre alteran la convivencia en una estrategia de apoderarse de las ciudades para poder especular con un bien de primera necesidad nosotros creemos que todo esto es un paripé que existe un grado de hipocresía brutal en esta cámara con lo que estamos teniendo que ver en el día de hoy además hemos de decir que la semana pasada cuando se planteó la posibilidad de debatirlo en esta sesión planteamos la posibilidad de tener más tiempo para poder realizar las transaccionales puesto que hemos de decir que en este texto ha tomado la cabeza el PP la proposición de ley fue de PDCAT pero al final el resto de los grupos se han convertido en auténticos escuderos del PP en esa propuesta de llevarlo al procedimiento de interdictos un procedimiento que vuelve a aquel principio de te ejecuto primero y discutimos después no genera cosa juzgada, no tienes derecho a defenderte y podrás defenderte en un ordinario posterior una vez que estés de patitas en la calle creemos que es absolutamente inadmisible en una sociedad democrática vamos a votar en contra de todos y cada uno de los artículos nos parece que esto es un ataque a la democracia nosotros y nosotras vamos a defender la democracia en todos sus órdenes creemos que la democracia significa defender los derechos civiles y políticos y así lo hacemos cuando se producen vulneraciones como las que se están produciendo en nuestro país cotidianamente pero también queremos dejar claro que no hay democracia sin derechos económicos, sociales y culturales y que esto es hoy un atentado contra los elementos más básicos de la democracia en nuestro país puesto que se está proponiendo un procedimiento sin derecho a la defensa y un procedimiento en el que se articulan desalojos forzosos sin alternativa habitacional en esa medida queremos hacer entrega a la mesa para que conste y se adjunte a las actas de esta cámara la comunicación 5 barra 2015 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas las observaciones finales al informe periódico de España del Comité de ESC y la comunicación referida a la paralización del último desalojo forzoso sin alternativa habitacional en materia de ocupaciones queremos decir y dejar claro ante esta comisión la voluntad de nuestro grupo de recurrir ante el Tribunal Constitucional inmediatamente según se apruebe esta norma porque creemos que viola el artículo 93 de la Constitución Española, el artículo 10 y otros muchos y al mismo tiempo vamos a poner en conocimiento de los organismos de derechos humanos de cuáles son las implicaciones que tiene esta norma y la posibilidad de que nos encontremos ante un plan de desplazamiento forzado de 300.000 personas que en este momento se encuentran en situación de vulnerabilidad en nuestro país y de posesión en precario muchas gracias y buenas tardes